Ya se encuentra en Los Ángeles, California Y hasta allá me toma la llamada Sandra, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte Javier, un placer como siempre saludarte Gracias, de verdad, gracias por el fotón al pendiente Y feliz de saludarte y de platicar contigo ¿Ya terminaste de acostumbrarte a esta Vida en Los Ángeles Y en México a la vez? Pues sí, fíjate que me gusta el movimiento Soy bastante nómada Así que me gusta estar viendo y viniendo Leía yo casi 10 años, ¿no? Casi 10 años La primera vez que te aventuraste a probar suerte Allá en Estados Unidos Y la verdad, haciendo el resumen No sé qué pienses, pero en casi 10 años Te ha ido bastante bien, Sandra Ay, Javier, pues hay más o menos Gracias a Dios, he tenido oportunidad de hacer cositas Por acá, no como uno quisiera Uno siempre quisiera que las cosas sucedieran Más rápido y que Sucedieran ya una vez que haces un proyecto Que se abren las puertas para todo Pero pues no es así, ¿no? Hay que seguir siempre en la lucha Hay que tener paciencia Y bueno, no me puedo quejar La verdad, me ha ido bien Me costó 9 años para sacar una Una visa de trabajo Bueno, más bien, he sacado 3 años para sacar una visa de trabajo Y 9 años para tirar la residencia Entonces sí fue un Fue complicado Pero pues ahí vamos Ahí vamos, gracias a Dios Sigue siendo la Misma mujer con esa sencillez Que siempre te ha caracterizado Y eso yo lo celebro mucho, Sandra Porque Pues ya trabajaste con Oliver Stone Eso Digamos que no es un asunto menor ¿No? Y tú Tú dices Bueno, pues aquí sigo Trabajando Echándole ganas Es una cosa de todos los días Haber trabajado con Oliver Stone, Sandra No es cualquier cosa Te agradezco muchísimo La verdad es que sí Es una bendición Y yo todavía cuando lo pienso Digo Te caes que lo hice Pero eso de verdad En este país No te sirve de nada A ver No significa ¿Es en serio esto? Te lo juro por Dios O sea, digo Si te reciben Y te dan citados Y entonces de casting Y te ven Y te A lo mejor piensan un poco más en ti Pero entonces yo siempre Dijardando Y yo me la paso mandando text Y me la mando Haciendo casting Y uno se queda En el 3% De la 100% De las audiciones Que uno manda Y es bien difícil Y es frustrante Y me ha tocado Ahora en la Pailo Y ahora en enero De abril Me tocaba Incruparme con Ana de la Regera Y atacábamos a la Pond Y así Entonces estábamos ahí Estamos Que llevamos aquí Las 10 años Es bien duro, ¿no? Mira, es interesante Lo que comentas Porque uno piensa Que después de haber Trabajado en una producción Como la que trabajaste Con un director Como lo es Oliver Stone Pues las cosas cambian Te ponen en otro lugar Se te abren más puertas La gente allá En Estados Unidos Te conoce En fin Y mira Pues me da la impresión De que la cosa Pues prácticamente Sigue siendo igual Sigue siendo muy Muy parecida Digo, ahora Está padre Llegar y decir Yo estuve en Salvajes Y ya ahí me reconoce ¿No? Pero eso no te da ya proyectos No te da ofertas Nada más así ¿No? Oye, sin embargo The Bridge Esta serie Que En la cual participas Junto con Daniela Michir Pues es una serie Que probablemente Si te pueda generar Más a futuro ¿No? Ojalá Ojalá Estoy muy emocionada Porque es la primera vez Que hago una serie Aquí en Estados Unidos Y espero que Cómo abrir la puerta Para uno Para que me dé el personaje Un personaje más bien De larga vida Porque nunca sabes Aquí los suscriptores Van entregando el material Una semana antes De empezar a filmar Entonces nunca sabes Cuando te vas O si sigues Pero espero que también Me abran las puertas Para otras series Para otras series De televisión por acá Y esto no significa Que yo deje de trabajar En México Me encanta trabajar en México Y acabo de terminar Tres películas por allá Y yo quiero seguir Trabajando por aquí Por allá Es que creo que es Pues el camino a seguir ¿No? Sí, totalmente Oye Sara Vega es tu personaje En esta serie ¿Verdad? Así es Javier Exactamente Es una chica Mucha gente dice Que se parece mucho Al personaje de Salvaje Porque escuchan la descripción Pero es muy muy diferente Ella viene de una familia Muy rota No se lleva nada Bien con la mamá De hecho tiene como Varios resentimientos con ella Y conoce a un tipo Que tiene todo el poder Que está metido en la mafia Y este Y se apantalla Con toda esta personalidad Y con el poder que tiene Y se mete a este mundo De drogas Y de Y de Este tipo Que anda con mil mujeres Y la convierte En otra persona Entonces Muy interesante Y complicado A la vez Sí, exacto Lo cual está padre Porque lo que no queremos Nosotros Gracias por ver el video